Un joven se encuentra desaparecido luego de terrencial aguacero del pasado sábado, al parecer farrastrado por las aguas del río Chiquito al intentar salvar a una mascota. Como estaba previsto, la mayoría de las instituciones educativas de Ocaña iniciaron clases presenciales bajo la modalidad de alternancia. Estudiantes y docentes, en medio de restricciones, se reencontraron de nuevo en las aulas, luego de más de un año y medio de trabajar desde casa. En brisas de la laguna, un pozo amenaza con desbordarse e inundar viviendas. Como una bomba de tiempo es calificada por los habitantes del sector, el problema. Por esto piden intervención antes de que ocurra una calamidad. En un nuevo caso de justicia por cuenta propia, comunidad intentó incinerar motocicletas de presuntos ladrones. Los hechos se registraron en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Autoridades investigan homicidio perpetrado en la vereda Las Chircas de Ocaña, uniformados están tras la pista de los responsables. Bingo Solidario en favor del Cuerpo de Bomberos de Ábrego se jugará este sábado por Provincia TV. El objetivo es recaudar recursos para adquirir elementos que permitan brindar un servicio a la comunidad. Fiscalía confirmó la captura y judicialización de un presunto integrante de las disidencias de las FARC. Al parecer estaría involucrado en el homicidio del candidato a la alcaldía de TV, Bernardo Betancur. Inicia la jornada de orientación y asistencia legal a la población refugiada, migrante y víctima del conflicto armado. La actividad se realiza gracias al trabajo municipal articulado entre el gobierno de Ocaña, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal. ¡Suscríbete al canal!